Damas y caballeros, sean bienvenidos al programa número 1 de toda la internet, estelarizado por Manu y su inseparable amigo Carlos, en su tercera temporada internacional, transmitiendo semana tras semana para todos ustedes, claro que si, Mal Viajados Podcast. Saludos desde Chile, saludos hasta Chile, saludos banda, los teníamos muy olvidados, porque nos hacen esto, no banda, es que miren, ha habido muchos cambios estos últimos días, mucha chamba, Ray tuvo mucha chamba, yo tuve mucha chamba, y sobre todo, pues estábamos esperando aquí a que llegara una personilla que ustedes estiman mucho, un invitado sorpresa, que pues no, andaba viajando, las distancias que tenía que recorrer para llegar hasta este rancho, entonces pues démosle un aplauso aquí a, aquí démosle un aplauso a este hombre. Mucha pinche mamada, güey, mucha pinche mamada, raza. ¿Cómo andan pinches mal viajados locos? ¿Cómo andan? Bienvenido, perro. ¿Qué cuentan? Al fin me siento en casa otra vez, me siento feliz de estar con ustedes, con el buen Ray, que al fin se me hizo volverlo a ver desde hace años, el pinche Carlitos que ya se durmió, Carlos ya se durmió. No, estoy viendo los comentarios. Estoy viendo los comentarios que la banda ya está poniendo, ¡no mames! ¡Eh, raza! Venimos de contrabando aquí a grabar un ratito con ustedes, a dejarles un buen contenido, a presumir playeritas de críptido, gorritas de mal viajado. Gorritas de mal viajado, miren, aquí está. Ahí estás, hijo, ¿eh? Ahí estás, mi gordito. Todo el merchandising. Oigan, este, bueno, ahorita les decimos ahorita. No, dígalo, dígalo, pues ya, ya, ya. Vamos a, por eso no les he mandado a los que compraron, porque vamos a mandar, este, firmada la merch. Bueno, yo me voy a comunicar con los que ya compraron, para mandarles firmadita su merch, si quieren, ¿verdad? Hay gente que tal vez no quiera. Que no quiera. Y, pues, vamos a, yo creo que vamos a abrir otro. Se va a abrir otro drop. Otro drop para que vaya la merch firmada, si gustan. Ahí nos ponemos de acuerdo. Se ponen atentos al Instagram. Nada más un verdadero mal viajado la va a comprar. Así es. Los que no es porque no son de verdad, ¿eh? Sí, no, pero ahí, ahí obviamente en redes, pues, le ponen, el Ray va a poner ahí en redes, este, cuando se abran pedidos del merch, la manera de pedir y todo. Y, pues, igual, mismo procedimiento que la vez pasada. No más, obviamente, pues, el diseño va a ser un poco distinto. Pero, pues, bienvenidos, bienvenidos a este episodio, Manu, bienvenido. Y, bueno, es la primera vez que Manu viene a los Crypto Studios. Él no me había venido nunca. No me ha tocado llegar a estas grandes instalaciones, güey. Ah, ya sé. Que se ve que están llenas de... Ni, 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 ni Televisa San Ángel, güey, tiene esta pinche locación, güey. No, mames, para empezar, las edecanes que tenemos aquí atrás de la cámara. Las luces son cajas, güey. Son las viejitas de otro rollo. No, de... De otro rollo. ¿Cómo se llama? De la hora pico. La carabina de Ambrosio. De la hora pico. No, esa no nos tocó ver, güey. Ah, güey, era la mamá. No, no, son unas nenitas bandamax, raza, ¿eh? Unas nenitas bandamax. Sí, oigan, ¿qué cuentan? Nos escuchamos bien, nos escuchamos muy fuerte. Ahí pongan, nos vemos, pongan en sus comentarios, ya saben, luego, luego. Y pues, bueno, ¿qué ha pasado esta semana, güey? Es que han visto esta semana... Oye, yo quiero empezar, güey, neta, con un tema que me trae jodido desde ayer, güey. Estoy de lo impresionado que me tiene esa mamada, güey. ¿Saben quién es? Mari Lincote. ¿Mari Lincote? ¿Mari Lincote? No, no, no. Mari Lincote. No han escuchado este pedo. Bueno, pues resulta que Mari Lincote, güey, y eso te va a emputar a ti, güey. ¿Por qué? Porque resulta que es una morra, güey, aquí en México, güey. La neta, no me acuerdo de dónde es, es como del centro del país, güey. Que, pues bueno, ha pasado muchas veces, ¿no? Que un profesionista se hace pasar por algo que no es, ¿no, güey? Pues resulta que esta vieja, güey, Mari Lincote, así se llama en redes sociales, güey, se hizo pasar por el oficio de psiquiatría, güey, por la especialidad de psiquiatra, güey. Pero el pedo no se queda ahí, güey, porque eso ha pasado pues un chingo de veces, ¿no, güey? Hay un chingo de farsantes, güey. Un chingo de farsantes. Cirujanos, médicos estéticos que operan chichi y todo. Sí, el doctor Sables. El pedo aquí es que sabe... El doctor Simi no era doctor, güey. El pedo aquí, güey, es que esta vieja, güey, no sé, por ejemplo, cuando sucede eso normalmente, como tú dices, güey, ya son médicos, pero exceden su... o sea, se exceden una especialidad que no tienen, pero mínimo son médicos, güey, ¿estás de acuerdo? Aquí el pedo es que esta vieja, güey, es abogada, güey, tiene maestría en criminalística y un doctorado en psiquiatría, en psicología, güey, pero es una psicología criminal. O sea, es una abogada, literal, no tiene nada de doctora, nada, güey. Pues a la morra se le ocurrió, güey, poner su consultorio, güey, donde cobra mil cuatrocientos pesos la consulta de psiquiatría, güey, y todavía, güey, mandó a hacer su recetario, güey, y receta medicina controlada, güey. Güey, pero ¿cómo? Si no tiene cédula. Pone cédulas, güey, y la raza, pues, la empezó a investigar, güey, y las cédulas son así de que la meten, güey, y es una licenciada en danza en Monterrey, güey. Así, neta. Sí, puedes buscar la cédula de la gente, ¿no? Sí, sí, claro, claro, la puedes buscar. En el buro legal se llama. Entonces, güey, esta morra empezó a... haz de cuenta que te metes a sus recomendaciones de Google, güey, y viene ahí doctora Mari Lincote, especialista en neurociencias y no sé qué, güey, pero la morra dice que salió de la escuela de desórdenes mentales de Oslo, Noruega, güey. ¡No mames, güey! Y pone el logotipo, güey, en su pinche... en su recetario, güey, viene el logotipo de Oslo, de Harvard, güey. Sí, güey, aparte se inventó un doctor compañero de ella que no existe, güey. Se inventó un güey que dice que salió de Harvard. Se hizo el lore y todo el perro. Sí, se hizo un lore, güey. Pero déjenles enseño, güey, esto es lo más cabrón, güey. O sea, la morra tiene videos en sus redes sociales, güey, donde... Habla inglés, güey. Dice que habla inglés. I am doctor, I am neurosciences. I am psychology. I am neurosciences, doctor. But... Berling Cod is a lawyer. Eso se te hace hablar inglés, güey. Y está... O sea, trata de hablar como parte de baile, güey. Sí, güey. O sea... Y tiene la palomita... ¿Por qué le dieron la palomita a ella, güey? No, no, güey. ¿Qué pedo, rata? ¿Le dieron la palomita a esa pinche, doctora? No, no, no. Esa es la cuenta que sube el video. Ya no tiene la palomita. No, no, no. Esto lo están... No mames, güey. Nosotros no nos han dado ni madres, güey. Esta morra, güey, lo sube todo a su Instagram, ¿no, güey? Pero el pedo, güey, y lo que está más cagado... Es que te ves en su Instagram, güey. Ediciones pa' la verga. O sea, parecen así, neta. Parecen memes, güey. Criptido creativo, güey. Parecen memes. No, 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 güey. O sea, vean esto, güey. Criptido creativo. O sea, neta, es una cosa que está impresionante, güey. Güey, güey, güey. O sea, tiene así de que... Este... No sé, güey. Tomó el curso en... 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 Las oficinas del FBI en Cuántico, Virginia, güey. Y sale... Sale así de que el... Como el letrero de las oficinas, güey. Y se pone ella fotoshopeada al lado. Culeísimo, güey. ¿Cómo le cree la gente, güey? Ve eso, güey. O sea, ve... Perrísimo, güey. ¡Ve eso, mamá! Yo le doy mi dinero a esa vieja. ¡Criptido creativo expert, güey! Doctora Marlin Cote. FBI, güey. Y lo sube. Ponlo ahí en él para que lo vea la raza. Salud total, güey. Experto en neurociencia. Y pone ahí así de que... Un agradecimiento a la revista. No sé qué. Y la puta revista ni existe, güey. Sí, no, no, no. Es una mamadota. Oigan, tengan mucho cuidado con los estafadores, gente. Hay mucho médico. Hay mucho abogado que dice serlo. Y Caramelo ahora los investigan. Y no son nada, eh. Así es que tengan mucho cuidado. No, esta morra... Deja tú, güey. Esta morra... O sea, realmente... Ve, aquí está lo que te digo, güey. Ve el recetario, güey. El recetario. Marlin Cote. Universidad de Oslo, Harvard, güey. Y luego pone la dirección, güey. Dice que es en torres médicas, no sé qué. Y el hospital este, güey. Ya sacó un comunicado que dice... Nosotros no sabemos quién chingados es esa vieja, güey. Aquí no chambea esa morra, güey. Porque la morra pone que trabaja. Y resulta que trabaja. O sea, pone la dirección, pero ella renta un departamento enfrente de la torre de hospitales, güey. Entonces los pacientes llegan y dicen... No, no, es que no es ahí, es enfrente. Y es un departamento, güey. Así, ¿no? ¡Mierda, güey! Donde tienes... Y ve, güey, la morra receta medicamento controlado, güey. Oye, güey. Esto me recuerda tanto a la película Trápame si puedes, güey. De Leonardo DiCaprio con este otro güey. Tom Hanks. Pero creo que hoy en día está más fácil falsificar algo que antes, güey. Sí, sí, sí. Como la de Parásitos. Pero el pedo es que esta morra es tan mala que cómo puede ser que alguien caiga. O sea, ve esta mamada, güey. De edición, güey. Perrísima, güey. O sea, FBI. Juan Kiko, Virginia, güey. Ve esa mamada. Sin brazo, güey. La morra. Bien mal recortada. Hay un video... No me sale por aquí, güey. Pero el peor de todos, güey. Porque ya está... Ve esa mamada, güey. Ve esa... No, güey. O sea, es una... Una pinche imagen tipo Grey's Anatomy, güey. Aquí ya cuando esté editado el video, banda, se los vamos a... Vamos a dejarle aquí las imágenes. O búsquenlas, no más, pónganle en Twitter o en Google, Marilincote, así como se escucha. Porque aparte tiene un hombre... Ve esa mamada, güey. Ah, puta madre. Las monachinas. Monachinas. Monachinas en Twitter. No, no. O sea, está increíble, güey. O sea, son unas pinches fotos. Y luego, espérate. Mira, ve, güey. Ve esa mamada. No, sí se mata. No, no. Y tiene chingos de likes, güey. Pero, güey. El pedo de ella es que tiene pacientes, güey. Y que la gente va ahí y cree en ella y van de a huevo y la ven, güey. Güey. Y luego, un cabrón puso que se dio cuenta, después de ir a varias citas y que mandó a familiares con ella, güey, que la morra a todos los güeyes les dice que tienen lo mismo, güey. Que tienen un pinche desorden, no sé qué mamada inventada, güey. A todo mundo les receta lo mismo, güey. Siempre les receta así de que un... O sea, sí son medicamentos fuertes, güey. No me acuerdo cómo era el nombre del medicamento. No, ni lo digas, para que no sepan. Sí, para que no sepan la banda. Pero fuerte, fuerte. Aquí el chiste, güey, es que, güey, ¿cómo tiene pacientes, güey? Para que veas, es que... O sea, ¿cómo puede engañar a gente? Porque es un nivel de desfachatez muy cabrón, güey. Ahí la morra está aplicando el fake it to your make it. Sí. Sí, sí, literal. No, no, deja tú. Ya la empinaron, güey. Y ya sacó un video diciendo, es que no he sacado mi... ¿Cómo se llama el numerito? No he sacado mi cédula profesional porque te tardas más en sacarla que lo que tardas en estudiar. Dísela, güey. Imagínate. El mano lleva estudiando desde que nació, güey. Güey, 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 güey. No he sacado mi cédula porque me fui a vivir a otro país. Ah, güey. No, date a creer. Ah, no, que se fue a vivir a otro país. No, no, güey. Mamás así de que no puedes sacar la cédula, que es porque hay mucha burocracia. Pero ellas escuden su conocimiento en criminalistas. O sea, puras perras mamadas. Puras mamadas. Puras mamadas, güey. Ya sacó ese video, güey. Pero lo mejor de todo, güey, es que después de eso... No sé si antes o después, porque reciente me metí al Instagram de la morra. Saca un video donde como que quiere comprobar que habla. No es suficiente con que el video en el que habla inglés, es una mierda, habla un inglés de la verga, de la verga. Saca un video donde intenta hablar noruego, güey. Noruego, güey. Noruego. Otro, noruega. ¿Y de dónde es el danés? De Dinamarca, ¿verdad? De Dinamarca, ok, ok, ok. De Dinamarca. Entonces, la güey sale intentando, dice que hablar noruego, güey. No, hombre, güey. Una mamada. De hecho, ya le hicieron un meme, así que decía, cuando tu carnalito y tú tenían dos años, inventaban un idioma. Sí. Porque la morra sale así que... Así, literal. Es un drama chino, güey. Literal hablando... No, literal hablando puras pendejadas, güey. Güey, hay muchos farsantes, gente. Pónganse bien agusadotes, porque hay mucho pinche farsante en este mundo, ¿verdad? No le crean a todos. Que se le deportaron, güey. Aparte, su descripción... ¿Me reportaron? Lo deportaron. Ah, lo deportaron. Me reportaron los... Los del bigote. Los alemanes. Los bigotones. Oye, y luego lo mejor de todo, güey, aquí pone mucha raza, por ejemplo, güey. Lo mejor es que en su descripción de Instagram dice, doctora Berylincote con doctorado en medicina. Así dice, güey. Doctorado en medicina. Es muchísimo, güey. La bórga, güey. Está cabrón esa ruca, eh. Oye, pero cobra 1.400 baros la consulta, güey. O sea, no da barato, güey. Y tiene gente, eso es lo peor. Y tiene raza y receta y la chingada. Güey, está como lo de otra morra que... Pero esa sí se mamó también. Bueno, también, güey. ¿Cómo estuvo? No me acuerdo cómo se llama, pero que dijo que había inventado una prueba para el cáncer de páncreas, güey. Ah, pero eso fue mega famoso, güey. No, pero eso estuvo en otro nivel, güey. Es que la morra había inventado como que una prueba sanguínea para detectar cáncer de páncreas. Así con un piquetito. Con una gotita. O algo así. Pero ahí le invirtieron muchísimo dinero a muchas empresas, ¿verdad? Y que la morra esa estaba en la cárcel. Sí, la metieron en el bote. Ya está en la discusión. Sí, la agarraron, güey. La agarraron. Tengo entendido que ya salió, güey. Que hasta daba conferencias y nada más. Sí, no. La morra era... Según esto, la veían como un erudito, güey. De Silicon Valley. Como una persona que iba a revolucionar el mundo de la medicina, güey. Sí. Pero fíjate, güey. Justamente vi de ella, güey. Si no me equivoco, de persona transera. Vi que ella salió hace poco de la cárcel y participó en una pasarela de... Es una güerilla. De moda, güey. De moda, güey. Ah. O sea, está cabrón. Y esta misma persona que contacta a esta morra, esta diseñadora, también contactó a la esposa del Chapo. Ah, chingada, güey. Que también estuvo en una pasarela hace poco. Me gusta hacer polémica. A la... A Emma Coronel. A Emma Coronel. Estuvo en una pasarela, güey. De modas en pinche Milano o algo así, güey. La polémica vende, güey. Y la morra dice que su discurso de ella, de esta de modas, es que dice que las mujeres siempre merecen una segunda oportunidad. Una oportunidad. Chinga. Después de empinarse a empresas en Silicon Valley, esa morra se andaba financiando y le daba así convencí a la banda de que ya nomás necesito 800 millones para terminar la investigación. Ahí le van. Y ahí le van. Y ahí le van. Y terminó. No, y salió en revistas de que el futuro de la medicina... Hay una serie en Netflix de ella, güey. Sí, hay una serie en Netflix de ella, güey, para que vayan a checarla. Y justamente hablando de series de Netflix, les iba a decir que acaba de salir una de Jacobo Grimber, ¿no? No la he visto. Yo no la he visto. Aquí pónganos en los comentarios si alguno de ustedes la ha visto. Jacobo Grimber es el que desaparecieron, güey. Oigan, pónganme en los comentarios si sí se escucha bien, porque dicen que no se escucha ni más. Ah, chinga. A ver, digan, digan. No, dices todo, cabrones. Apenas llegué. Hola, salúdenme, cabrón. Los extrañé. Digan si se escucha bien o no, porque no puede ser que ya llevemos una hora aquí platicando así. Y no se escuchó ni más. No, sí, sí, sí. Digan bien, ya nos puse... ¿Sí se escucha? Sí. Sí, no mames, no nos asusten, cabrón. Que se bañen, dicen. No, pues estamos bien. Ahorita nos bañamos juntos. Oye, como que siento que me parezco al temache con esta gorra, así como este. No, no. No, mames, güey. No, compa. Oye, no, güey. Pero el chiste de raza es que no caigan en esos charlatanes. Hay un chingo. Fíjense bien con quién se atienden. Porque hay un vero. Eso que dice el Manu aquí en Durango, no es por quemar a nadie, pero aquí en Durango sucedió una morra que anduvo atendiendo como doctora. Ni doctora era, ¿verdad? Sí, güey. No, yo la verdad ni la conozco. Ni vamos a decir nombres ni nada. Las lachistas. Saludita a todos. No vamos a decir nombres. Ni vamos a empinar a nadie. Pero aquí en Durango pasó que una morra andaba atendiendo. Era como que me... O sea, ella hacía medicina estética, pero se pasaba ya procedimientos que requieren mi cirugía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces también andaba haciendo un desmadre y dejó mala gente, a señoras y la chingada. Entonces, sobre todo en ese ámbito, chequen qué pedo, con quién andan cotorreándose, con quién andan... Bueno, perdón, con quién andan atendiéndose. ¿Por qué? ¿Quién se la van a cotorreando? Oye, pasó... Se enteraron de un vato que creo que de Brasil, magnate, de mucha lana, que se fue a hacer una exfoliación y quién sabe qué mamada, si se murió ahí, güey. No, no, no. Que le inyectaron ácido hialurónico. Ah, chinga, pero el ácido hialurónico no es nada malo. A lo mejor otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí nos van a poner... ¿Qué es esa mamada? Siempre he querido saber el ácido hialurónico famoso, güey. Esa madre es una... Güey, todo el cuerpo, el esqueleto, el exoesqueleto de una célula está compuesta de eso. Estamos hechos de eso, güey. ¿Del ácido hialurónico? Ah, cabrón. Lo que está bien cabrón que les inyecten son polímeros, güey. Y antes se inyectaban eso en las nalgas, en las morras, güey, en la cara. Polímeros son artificiales, güey. Sí, son plásticos. Son plásticos. Son plásticos. Y el ácido... Con eso rellenan y así mamadas. Son rellenos, son fillers. O sea, por ejemplo, de que las arrugas te echan polímero para que... Ah, usted debió haber sido médico, ¿eh? Lachista. Usted hubiera sido el doctor... Médico lachista. Si también el mame bien perro de las lachistas y las chicas de las uñas, güey. Porque, güey, es una mamada. Fíjate. Ah, un saludo a todas las que ponen... De la imposición de las batas que mandaste, güey. Cuéntale ese pedo. Cuéntale ese pedo. Está perrísimo. Está bien pinche de moda este pedo de las lachistas. Porque en el gremio médico se vive una celebración al final de la carrera. Cuando te gradúas, que es la quema de batas. Yo no lo hice. Pero mucha gente lo sigue haciendo, ¿verdad? La quema de batas. Como que quemas la bata con la que estudiaste. Es una pinche fogata, güey. Un tambo con pinche fuego. Y pasa cada quien y deja su bata, ¿verdad? Es algo simbólico. Y entre las enfermeras... Es como lo de Bohemian Group. Ándale. Y entre las enfermeras está el pedo de pasarse la vela, güey. De prender la vela de la otra. Que es como que... Es el equivalente. La sabiduría. Ajá. Entonces, güey, las lachistas, güey. Una escuela de lachistas. Creo que la Ciudad de México... ¿Por qué lachistas? ¿Por laches? Por laches. Laches. De pestañas y de uñas, güey. Pero dicen lachistas, güey. Ok, ok, ok. Hicieron el mismo procedimiento, güey. Traían bata porque se visten de quirúrgicos. Sí. Porque no sé por qué vergas. ¡Por mamadoras! Güey, al chile no sé por qué vergas se visten de... Así. No es por ardido. Cada quien puede hacer lo que quiere con su vida. Pero ¿por qué vergas se van a vestir de quirúrgico? Para poner las uñas, güey. Número uno, son carísimos, ¿verdad? Si lo manchas de algo, pues yo creo que ese te echó a perder, güey. Y número dos, güey. Son hechos para personas que están largas horas, güey, trabajando en el hospital y todo eso. Con fluidos y sangres. Para estar cómodos. Es como una pijama. Y ellas yo creo que es más de hueva, güey. Que se ponen acá su pijamita, ¿verdad? En vez de ponerse su ropa normal. Pero ahora andan usando bata, güey. Ya está bata la cita. Andan usando bata. Y ahí en esa pinche escuela pasaron ese pedo de las lachistas, güey. Que pasan a la quema de batas y pasan a prender la vela, güey. No, pero no era quema de batas. Yo leí que era imposición de bata, güey. No, es la quema de batas. ¿Era quema de batas? Es quema de batas. Pues tiene otro nombre, ¿no? Yo pensaba que era de imposición así de que pasaban y te ponían tu bata. Esa es otra, a lo mejor era de esa. Pero yo la vi de... Tú la viste de quema. De la quema de batas. Porque yo vi otro, güey, de que gente reventándolas así en Twitter. De que no mames, cabrones. O sea, así de que súper emocionadas en el video. Ay, tía. La directora de la escuela de estética y no sé qué chingadas. Procede a la imposición de bata. Si lo ya nombraron a la alumna. Alumna no sé qué. Y le ponían su bata. Y la gorra. Ay, tía. Como una graduación en forma médica. Así que como si estuvieran saliendo doctores, güey. Yo me quedé así que a la verga, güey. ¿Qué fue con eso? Sí, güey. Está cabrón. Es raza de chingadas. Nada contra ellas. O sea, es un oficio que hay mucha gente que hace mucha lana de eso, güey. Oye, más que un doctor. Oye, aquí en Durango hay dos, tres chavas que tienen sus estudios ya. Así que dice estudio tal. Amigas tú y a las chistas. Amigas mías las chistas. Hacen más billete que en las redes sociales, banda. Sí. Para que se ponen las pelas. Hacen un billete. Más billete que uno. No sé, aquí pónganlo en sus comentarios porque no tengo ni puta idea. Nunca me he ido a hacer un manicure ni nada de esas madres, güey. No porque no quieran ni porque se me haga mal porque la neta dicen que te dejan muy bonitas las manos. Ya vamos a empezar a ponerle a ellos nosotros. Vamos a empezar a ponerle a ellos aquí en el estudio. Pero... El Manu. Según yo, güey, pueden llegar a cobrarte una lanota, güey. Por ese pedo. O sea, ya acá el encerado pintado y... Encerado, enderezado de pintura. Estoy checando cuánto cobra una pinche la chista, güey. Perdón por la de pinche. Pinche. O sea, ya el enderezado, pintura y todo el pedo y de las manos. Enderezado. Ya la afinación mayor y todo. Yo creo que ya te salían unos 800 bolas, güey. No, güey. Más. Más. Aquí dice 1.500, 2.000 pesos. ¡Hijo de su putísima madre! A lo mejor esto es en Ciudad de México, Monterrey. Aquí en Durango yo creo que debe ser menos. A lo mejor. Pero tengo entendido que también los materiales que usan, los esmaltes, son caros, güey. Sí, güey. O sea, todo el material es caro. O sea, no es barato. Pero también me dijeron a mí que deberían de tener un autoclave, güey. Para desinfectar. Porque te están moviendo la cutícula de las manos y te pueden pegar algo, güey. Sí, a mí también me habían dicho lo mismito. Y muchas no tienen... Busquen que tengan autoclaves y les van a mover la cutícula. Pero está cabrón, ¿eh? Oye, no, pues eso, güey. Y luego también las maquillistas, güey. Las que, por ejemplo, para... Eso sí me consta que las que, por ejemplo, maquillan para las bodas o para los 15 años cobran una feria. Es otra, güey. Es lo mismo. Es que, a fin de cuentas... Es lo mismo, ¿no? O sea, ya lo hacen todo. Pero la maquillista de boda, sí llegan a cobrar sus... Por persona, sí... 3.000 bolas. Aquí está la mano una que... No, más. ¿Más? Sí. O sea, por ejemplo, una de 3.000... Yo creo que una que acaba de salir del... De la escuela. Que le acaban de imponer la bata. Sí, le acaban. Una que le acaban de imponer la quema de bata. No va, bebé. Una que quiere quemar su bata 3.000. Ya una experimentada, unas 5 lanas. Ay, sí. No, más, güey. Más. Yo sé de unas... O sea, por ejemplo, una morra persona, güey. 20 lanas. De unas que el maquillaje para ti y tú, damas de honor, son 20 lanas. Es que, a fin de cuentas, son... Ah, pero 20 para ti y para otras 6 morras. No, son como 3, ¿no? 4. Es que depende, güey. Yo me la supe de que eran 3 morras, la novia y fueron 20 lanas. O sea, el paquete son 4 morras, 3 a medias y la novia. O sea, 3... Y a las otras nomás les hacen pasar ahí la brocha, güey. Sí, les pasan a caer la... No se pueden ver más guapas que la novia. Ah, por eso te digo que son 3 a medias, a 3 nomás les hacen así y no traen nada, la pinche brocha y la otra ya la maquilla. Ahí sí le dejan kerche a la... ¿Cuánto va a ser? 20 mil bolas. Dice la joya de Tuttingling. Ay, güey. ¿Cómo andan, joyitas? Ay, güey, Gil. El Gil es el oficial allá de Tuttingling en Alemania. Ahorita nos va a donar, ahorita, yo creo que unos 30, 40 euros. Más o menos me dijo que iba a donar el día. Bienvenido, mi Gil. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Un saludo a Emilio también. Pero fíjense, yo creo que... Y al Sebastián. Salió a Emilio de Sebastián. Yo creo que los lachistas hacen un buen trabajo. Yo creo que en lo general, güey, todo el mundo va a pagar más por un servicio de belleza que por la salud, que por algo legal. Siempre se va a pagar más, güey, más seguido. A lo mejor se les va una lana. ¿Cuánto hacen de lana ustedes, mujeres que nos están viendo? Oye, pues fíjate. ¿Cuánto pagan de lana de una salud? Ahorita va, por ejemplo, otra cosa, güey. Esto es más de hombres, güey. Pero pues entra dentro del pagar por la belleza, ¿no? Yo soy calvo. No. ¿Qué es eso? Calvo. Calvo. Hace años, si el mano estuvo presente, yo caí en la venta de las famosas prótesis capilares, güey. Perrísimo, güey. Qué perrísimo. Y fui y me raparon acá todo el coco y todo el pedo y me pegaron con un pinche pegamento una rodilla aquí así, pum, a la verga. Y pues, güey, esa madre es cara. No, sí me veía bien. Y la neta les voy a decir algo. Sí vale la pena esa madre si tienes con qué estarla invirtiendo. El pedo de esa madre es que a la larga, güey, con lo que estás pagando de mantenimiento y la chingada y luego la pieza dura seis meses, güey, y lo tienes que comprar otra y la chingada, te sale mejor ya a la larga hacerte el trasplante. A la larga te acostumbras, sí. Entonces el chiste es que me pegan esta mamada, güey, y sí jala, güey. O sea, neta, te la jalas y no, o sea, la cabellera. Está así para dar unos jalones. Y no te la puedes desprender, güey, ni nada. O sea, sí. El pedo es que como cada dos semanas tienes que ir a un mantenimiento que ahí es donde te empinan, güey. Yo, por ejemplo, aquí en Durango iba al lugar donde iba, este, una pelucina, peluquería aquí, estética famosilla, que es fresona. Era la de peluquería estética, mi perrito feliz. La burbujita se llama. La burbujita. La burbujita. Saludo a la burbujita. Saludo a la burbujita. No, no, una estética fresona, fresona, que es famosilla aquí en Durango por todo ese tema de novia y todo ese pedo. Pues resulta que ahí mi mamá, que en paz descanse, te amo, jefa, un día llega y me dice, oye, ya estoy hasta la verga que estés calvo. Le dije, no me molesta ni a mí, mamá. No estoy chica. Ni a la vieja. Ni a las viejas. Y me dijo, no, 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 mira, a ver, me dijeron que, obviamente no es así, pero me dijo, no, mira, Carlos, no quieres, me dijeron, me recomendaron, me fui al peinador y me dijeron que estaba esta opción, porque yo creo que el andeurista que pasé por ella le dijeron, ¿es su hermano? Es su papá, señora. Vino su hermano por usted. Es su papá. Vino su papá. Y que ahí mi jefa se emputó y dijo, no puedo permitir que me estén insultando a mí. Guaya, la vieron muy joven. A mí me vieron viejo. No mames. Entonces, pues ya me dicen, no, pues mira, vamos. Y le chingan, me explican cómo está el peinador. Y dije, pues chinga su madre, güey. Y me acuerdo perfectamente. Ahora sí, literal, me lo pego. Sí, dije, ahora sí me lo pego. Chinga su madre. Entonces, güey, me ponen tres ardillas, güey, distintas, güey. Así, tres ardillas, güey. Y me dicen, mira, está la chiquita, está la más acá, la más densa, la tupida. Y la moja. Y el estilo alternativo. Y el estilo alternativo. Un pinche afro así, güey. Me dicen, güey, me dicen, mira, yo te recomiendo que como es un cambio muy drástico para la gente que te rueda y todo, porque normalmente te ve con gorro, te ve sin pelo, pues de repente vas a llegar acá peludote, güey. Y me dice, yo te recomiendo la chiquita. Y le digo, chinga su madre, a mí ponme la ardilla más gorda. Y pues me la pegan, güey, no, acá como lego. Me la pegan y ya, pues me cortan el pelo y todo. Y me quedó muy chila, güey. Sí, ¿te gustó? Muy chida. Sí, sí me gustó. No, salí voladote, güey. Llego a mi casa, güey. Y luego estoy ahí y llego, güey. Y pues está mi familia comiendo, güey. Y está mi jefe sentado. Mi jefe está acá al bote, güey. Y llega, güey. Llego, me siento. Y ya mi jefe pues nunca voltea a ver a nadie. Y él se pone a ver la tele mientras está comiendo. Y luego de repente como que me ve de reojo y luego nada más voltea. Y ahora tú. Y esa chingadera, ¿qué? Y le digo, ¿estás celoso o qué? Hombre, de traer a esos pinches animales pegados, güey. Ese pelo de quién sabe qué será, de caballo. ¿Qué chingada? ¿Quién sabe quién, eh? No, ya le dije, no, es pelo. Y le chingada. Y nomás se empezó a cagar de risa mi jefe, güey. Pues sí duré yo creo que mis buenos seis meses con esa madre. No, ni de pedo. Sí, seis meses sí. Duraste como tres. No, no. Porque sí fui a mantenimiento tres veces. Entonces sí fue de huevo mínimo de haber sido lo que me... Es más, ¿sabes por qué? Sí fueron seis meses, perdón. Sí fueron seis meses porque me la quité cuando fui a Sayulita. Fui a Sayulita. Tú no fuiste, pero fuimos varios compas. La primera vez que fuimos. Y ahí todavía lo traía. Y ahí decidí quitarmela porque fui. Y se me olvidó el mantenimiento. Y andaba en el mar y de repente nomás le hice a Calfun, como el Ariel, güey. Y ¡chum! Y dije, hijo de eso, güey. Sí, no, no. Ya me estaban viendo las gringas. Ese pinche gorda me lo voy a chingar. Y de repente vieron que se separó la pinche y dijeron, ¡no, buen señor! No, ahí sí dije, no, no, mami. ¿Sabes qué hice? Literalmente la pinche volvió a poner a la verga, güey. Le hice acá a Machín para pegar el pegamento. Con arena. Y me puse la gorra y no me la volví a quitar ni para dormir. Cuento el puto viaje, güey. Dije, no, esto no me volvió a pasar, güey. Y ya dije, a la chingada, ya no me la vuelvo. No, ya dije, no, no, esto no es para mí. Y ahorita posando, tratando de recuperar con dutasterida y minoxidil. Esas madres, güey, pero ya para hacerme el trasplante. Pero eso ya es otro pedo. Ya, ¿cómo ves, racita? ¿Quieren ver a Carlos? Oye, pero ¿le reñudo o lo quieren seguir viendo pelón? No, yo digo que sí, reñudo, no. Porque mira, es que chingada, madre. Tiene su encanto. Perfilalo, güey. Unos pinches tatuajes. Como, oye, ¿no han visto el corte de pelo para Calvos que se llama Skule? ¿No lo han visto? Está perrote, güey. Es como un desvanecido, güey. Ya ves que el desvanecido, pues es de aquí. El buen Gil me acaba de mandar mensaje. El Gil es el encargado de Malviajados Europa. Dice, ahorita en este momento, Isofacto, dime dónde te paso para las playeras. Muy bien, mi Gil. De hecho está, viejo. Ahorita te pasamos los datos. Te paso la piel, te paso la piel. Ya nos vemos bien, ya nos vemos bien. Perdón, raza, vale, verga. Pero bien, panzones, nos vemos. El chiste es que el Skule, güey, es este corte de pelo donde un desvanecido normal es de los lados y atrás hacia arriba porque acá tienes, ¿verdad? Pues esta madre, güey, es un desvanecido que se supone que viene desde acá atrás, güey. Para que no sepas dónde empieza y acaba la calvincia, güey. Entonces está acá así, pinche. Déjase los enseñes. O sea, te queda así como si fuera... O sea, no sé. Pues mejor rápate, ¿no? Es que es como un rapado, pero al final tienes el pelo así desvanecido para atrás, así como una colita, güey. Está piratísimo, güey. No, mamá, me sabe estar horrible, güey. El Skule, déjalo, déjalo, se los busco, güey. ¿Y te lo harías? No, ni de pedo. Te lo voy a enseñar para que me digas si crees que me... Si crees que se me vería bien, güey. Porrasito, ustedes digan si les gustaría ver a Carlos con pelo. Desvanecidos, pero el problema es que no tienes cabello. Ah, no seas mamón, güey. Parece un pinche... Ah, chinga, pues no se ve más. Está bien, güey. O sea, para los calvos del mañana. O sea, se ve como... Está extraño, güey. O sea... Está chido, güey. Este, digo, para la gente como... O sea, gente que no tiene... Así este güey está como yo, literal. Y ve, o sea, como que te hacen un desvanecido, pero hacia atrás, güey. Está perro, güey. En reversa, güey. Ahí pónganle, raza, búsquenlo, búsquenlo. Se llama Skullet. Bueno, ese se ve como muy mapachoso. O sea, no sé cómo se les haga si se les hace que se ve raro o sí se ve chido, güey. Se ve chido, güey. A mí se me hace chido. Ah, pero yo mejor voy por el injerto, la neta. Este, pero sí... Ah, bueno, y el chiste de toda la plática de la puta ardilla que me pegué en la cabeza era que, este... Esa madre es cara, güey. Es cara. O sea, fíjate, la pura puta... La pura pieza. Nomás la pieza. Dice que se escucha bajito. Oh, que la chingada. No, no se escucha. Voy a llegar a live. Es Manu holográfico y está Manu en México. A ver. Aquí andamos, gente. Andamos en México ahorita, eh. Súbanle al volumen de su cosa más bien. Métalos en arroz. Graben con... A ver. Déjenme ver qué pasa. Este... Me costó cinco mil bolas. Ajá. La madre esta. El peluche. El peluche. Pero con todo y mantenimiento... O sea, cada sesión de mantenimiento eran dos mil quinientas bolas, güey. Cada sesión. Dos quinientas. Dos quinientas, güey. O sea, ahí se te va... Pues mejor un pinche trasplante. Mejor un trasplante. Sí, no. Así es una feria. En Turquía, güey. O sea, allá son expertos. Oye, ayer, Manu, me estaba diciendo justamente que allá ya te hacen paquetes con vuelos y hoteles y la chingada. Las clínicas ya te dicen, venir, ir y venir desde tu casa y regresar. Te vienes pelón y regresas peludo. Hotel, güey. Sí, hotel. Ya te cuesta tanto. Y todo el pedo. Sí, güey. Eso está chido. ¿Qué pedo que esos, güey? Se hicieron turismo médico con esa madre, güey. Hay mucho turismo médico también en México, güey. Mucha gente se viene a operar aquí estético porque les sale más barato que en Estados Unidos. Yo había escuchado... Y después salen en la serie. La serie de Botch. Esa es cual. Las de E-Channel. Una que son dos cirujanos plásticos que viven en Beverly Hills y que, o sea, es de verdad, son... Es como un reality, ¿verdad? Ah, es un reality. Y que ven así a dos personas que llegan, todas las figuras de la cara de adulto, pero hasta en Tijuana. Pura mamada. Hay buenos cirujanos acá también, ¿verdad? Yo, fíjate que lo he escuchado, pero lo de que en las fronteras de México hay un vergo de dentistas que les va a mi cabrón. Sí, claro. Que porque literal, por ejemplo, en San Diego, la raza dice chingan a su madre y se cursa a Tijuana y se atienden a un dentista en Tijuana porque es muchísimo más vara, güey. Sale más vara que les va a cabrón. Eso es 100% verdad, no fake. Oye, me acuerdo de un capítulo de Botch de este programa, güey, donde llega Carmen Campuzano, güey. Uf. ¿Se acuerdan de esa ruca? Ah, cabrón. Sí, que le quedó la nariz chiquita, güey, porque la cocaína, de tanta cocaína que se echaba, se carcomió todo el cartílago. Y la morra llega así con una naricita chiquita, güey, ¿verdad? Y le dicen, ¿qué te pasó? Le dice el doctor, ahí todo. Dice, no, 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 es que estaba en el aeropuerto y se me dejó venir una maleta y me rompió la nariz. Y él le pone en los comentarios, le pusieron, no, pues una maleta pero llena de coca, cabrón. Una maleta hasta el culo de perico, sí. Hasta el culo de perico, pinche cabrón. Dios la bendiga, Carmen. Oye, no, pues está cabrón todo ese pedo de la salud estética y los calvos y la chingada. Es un fenómeno bien loco, güey, de que... ¿Qué? De que pagan más por lo estético que por la salud real, güey. Sí, pues es que lo estético sí se ve pa' fuera. Lo de ahora es hacernos las chistas, güey. Sí. Poner uñas, hacernos las chistas y definitivamente yo creo que vamos a ser ricos, güey. Mal viajado Prime. Mal viajado Prime, así. Oye, este... Carmen Campuyaxon. Oye, ¿qué otros temas traen? A ver, Draco. Que te ves bien peloncito. ¿Qué ha pasado? Güey, yo... No sé si... Lo máximo que ha pasado yo creo es que ganó el Trumpas, güey. Ah. Ganó el Trompetas. Ah, ganó el Trompetas y se dice que se le va a dar una inversión muy poderosa al programa SpaceX. Sí. Inclusive. Es el verdadero ganador. Es que el Elon Musk, güey, prácticamente se hizo de su familia. De hecho, no sé si viste, güey, que... Lo adoptó. Bueno, todos los hijos de Trump prácticamente todos son famosos, güey. O sea, Donald Trump Jr., el otro güey este... El que viaja en el tiempo, ¿no? El Barron Trump. El Barron Trump. Oye, güey, ¿qué pedo con ese cabrón, güey? ¿No vieron la foto familiar que tomaron al día siguiente de la elección, güey? Que es una cosota. Es, güey, el vato mide 2 metros 6, güey. ¡Qué pedo, cabrón, güey! ¡A la cabrón! ¡A la cabrón, güey! ¡A la cabrón, güey! ¡A la cabrón, güey! O sea, Trump no es un güey chaparro. Trump viene un 90, güey. Está alto, güey. Se ve enano al lado del pinche Barron Trump, güey. Barron Trump es... Y luego está igualito a Trump, güey. O sea, es Trump de cuando estaba joven, güey. Y te lo está cagadote. Idéntico, idéntico, güey. Pero yo no entiendo de dónde está tan alto porque tú ves a los otros... Bueno, Barron Trump es el hijo con Melania, que es la esposa de ahorita. Pero todos los demás güeyes, pues no se parecen tan... Sí se parecen, pero no tanto a Trump. No, pero Barron está cagado, güey. No, Barron está idéntico, güey. Está idéntico. Está idéntico a Trump de joven. Bueno, pero lo que te voy a decir es que justamente a raíz de eso que ganó, güey, pues... Seguramente después al siguiente día hicieron una cena con un chingo de raza y todo, güey. Fresón el pedo. Y se toman una foto familiar. Lo sube una morra que se llama Kai Trump, que es la nieta de Trump, güey. Que ella se está haciendo muy famosa porque es muy buena golfista. Es muy, muy buena golfista. Es un prospecto así de college y todo el pedo. Es una perra la morra, güey. Y este güey veas que le mama el golf, güey. Entonces pues la está impulsando y todo el pedo. Sube una foto de ella con Trump de que abuelo, eres la mamada y la verga. Ganaste y chinguevo. Y después pone todo el squad Trump y sube a toda la... Son puros Trumps, güey. Pero sale Elon Musk ahí, güey, con la familia ya. No, madre. Con su hijo, el que se llama... Pinchi... El titripio. El titripio. El titripio, güey. Ah, sí. Sí, sí. Tiene un nombre acá extraño, güey. Prr, pipi, pipi, pipi. Una madre así, güey. Un saludo a Carlos. Sale Elon Musk, güey. Y sale con su hijo y su esposa, güey. En medio de todos los Trump, güey. Y es la familia nuclear de ese güey. Sus hijos, sus nietos y Elon Musk ahí, güey. Sí, ese fue el más ganó. Entonces ese güey fue el más ganó, güey. Ese fue el verdadero ganador, güey. Ese es el verdadero ganador. Ya va a poder dar sus golpes de Estado. Y sí, güey. Y yo creo que el... Bueno, el vato ya anunció también que no se viera a Monterrey. No van a poner la planta. Sí, no. Pues qué chingados, güey. Eso va en contra de la política de Trump de que jalar todas las inversiones a Estados Unidos. Ya ves que ese güey siempre dice que aquí les hemos estado robando mucho de la manufactura de los carros aquí en México. Y se las quiere regresar para allá. Y luego ya amenazó a Sheinbaum, güey. Y ya le dijo de que, hey, si no paran la pinche violencia y la entrada de drogas para acá y la entrada de inmigrantes, güey. Voy a subir las, este... Las... Ay, ¿cómo se llama? El arancel. Los aranceles, ajá. Van a subir los aranceles 25%, güey. Eso sería un vergazo, güey. Sería un vergazo. Pura verga, güey. No, ahí te va. Es que si fuera el Trump de la primera vez, te diría, sí, pura verga. Porque el Trump de la primera vez no tenía tanto poder como ahorita, güey. El Trump de ahorita, güey, ganó la Cámara. Ganó el Senado. Tiene todos los jueces de la Suprema Corte, güey. O sea, ese güey tiene más poder que Sheinbaum, güey. Cámara, cámara. Oye, güey. No, neto. Pues, si alguien quiere ver algo sobre Donald Trump, a mí no me interesa la política, pero se me hace muy interesante la vida de las personas. No, no, pero es un chingo. Y de hecho, está la película de El Aprendiz. Ah, dicen que es muy buena. Que ya la vi, ¿tú la viste ya? No. Ya la vi yo y la película de El Aprendiz está muy buena, güey. Graban, o sea, es Sebastián Stan, el soldado del invierno, interpretó a un Trump. Joven, güey, y como el vato... ¿Pero qué tan joven? ¿De cuarenta y tantos? No, más. ¿Más joven? Veinteañero. 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 El Sebastián Stan es un tragaños, güey. Lo maquillan muy bien, güey. Se ve muy joven, se parece un chingo a Trump, güey. Y se ve como este chico Trump empieza poco a poco, güey, a adquirir estos comportamientos racistas, xenófobos y todo por su maestro, güey. Un maestro del que era un juez muy cabrón que ayudó a que no mandaran a la mierda al papá de Trump, güey, y a él, güey, por racismo, güey, en los edificios y por evasión de impuestos. Entonces, la historia de este güey está muy interesante, güey. Es una biopic, pero las actuaciones están muy buenas. Yo creo que va a estar... Ese y la de generador dicen que van para los Oscars. ¿Cómo lo pintan, güey? ¿Lo pintan como alguien bueno? No, güey, al principio tú dices, no mames, güey. Empatizas mucho con un güey con hambre, con ganas de aprender, con ganas de ser algo más perro, güey. Y después el güey que era juez, que es su maestro, muy patriota, güey, que es que América tiene que ser bueno y la chingada. Pero poco a poco este güey se convierte en lo que es ahorita, un xenófobo, cabrón, hijo de la chingada. Hay una escena muy violenta en donde a su exesposa con la que tuvo sus otros hijos la violó. O sea, cosas muy fuertes. Y después me puse a investigar un poquito la película porque cualquier güey puede decir, así fue. Pero no, güey. Había un círculo muy cercano a Trump, güey, y a este hombre, güey, que escribieron mucho sobre Trump, güey. Y ahí sacan las cosas de la película. Ahí sacaron todo y todo el pedo, güey. Y está muy interesante, güey, cómo ver este güey. Este, fue, haz de cuenta, la venganza de los Sith, güey. No, fue como... No, 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 está por rota el meme, güey, de que la primera vez que ganó Trump es una nueva esperanza y luego ganan los demócratas, el imperio contraataca y luego ahora es el retorno del Jedi, güey. El retorno del Jedi. Pues esta es como la venganza de los Sith, güey. ¿Cómo se hizo ese güey? ¿Cómo se hizo ese güey? ¿Cómo se volvió Darth Vader el punto, güey? Sí, sí, sí. No, pues es que no deja de ser un cabrón que, güey, ha pinche cambiado un chingo de cosas de cómo se veía la política en Estados Unidos, güey. Y el güey, pues sí está muy perra, o sea, se escucha perra la película porque son sus años, pues sí, formativos, ¿no, güey? No sé si han visto también ahora... A raíz de que ganó, güey, anda saliendo mucho una entrevista que le hicieron a sus 34 años, güey. La primera entrevista como grande que tuvo a nivel nacional, güey. O sea, dice, grab them by the pussy. No, 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 no. Eso ya fue mucho después, güey. No, no, esta fue cuando tenía 34 años en los ochentas, güey. Y la morra esta le pregunta y la empieza como que a tratar de sacarle respuestas de por qué no se postula para presidente de Estados Unidos, que si lo ha pensado. Y el güey en ese momento todavía decía, no, yo no quiero meterme en la política porque yo pienso que la política es un pedo muy nasty, güey. Este, no se me hace algo chido, güey. Yo, sin embargo, creo que sí hace falta... Y empieza a como que a desbozar ideas que años después en sus campañas empezó a decir, pero ya, cabrón, güey. Pero sí es cierto, no era el güey que es ahorita que es un pinche bestia, güey. Que te digo, a mí no se me hace ni bueno ni malo. Es como, eh, pero... El famoso pelos de muñeca vieja. El pelo de muñeca vieja. Oye, oye, güey. ¿Y tú te sabes la teoría esa del hijo de Trump? ¿De cuál de Barron? Ravientatela porque yo creo que esa va a ser viral, güey. Y la gente, pues mucha gente no la conoce, la de Barron Trump, de que es un viajero en el tiempo. Ah, de... Que hubo... Hay unos libros como para niños, como unas tipo epopeyas, como unas tipo historias. Donde hay un personaje que se llama Barron y que baja, viaja por el tiempo. Se llama algo así como el viaje de... Barron viaja a China, algo así se llama. Y sale de que viaja en el tiempo, o sea, de que recorre a la dinastía... Bueno, que vuelve así en el tiempo allá a las viejas dinastías de China. Y así relata su historia. Pero lo curioso es que en el libro dan puntos claves, dan ciertos nombres que se ligan con la dinastía de los Trump, güey. Incluso el lugar de donde habita este personaje tiene similitudes en ubicación con la Torre Trump. Oye, sí, que era un niño rico también. Ah, sí, era de la aristocracia. Era de la aristocracia. Y después tú ves la imagen del libro. O sea, es como que la historia de este güey es así como análoga a la historia de los Trump. Pero ese libro es viejísimo, güey. Y ves el dibujito del niño y está cagado. Pero como estaba antes, ¿no? Sí, no, ahorita es un chico garrochón. Todo disociado, güey. Que parece que él le andaba bien fumado. Que le daban Rita Lee. Ya una raza grina que hasta lo anda candidateando, güey, al vato, güey. Que ponen así de que Trump este periodo y luego después sigue tal güey dos periodos. Y luego ya que sea Barron Trump el presidente. Pues lo que se usa ya. Y anda diciendo la banda. Pero sí, pues ni pedo a ver cómo le va aquí a toda nuestra audiencia. Estaba Bush, papá y luego. Sí, Bush, papá y Bush, hijo. Pero pues a ver cómo le va a toda nuestra audiencia mal viajada que vive allá en los United. Les mandamos un abrazo. Saluditos. Que sea la pasada. Aquí a lo mejor hay muchos que votaron por Trump aquí. Que son mexas y que ya tienen allá su nacionalidad y que a lo mejor votaron. Aquí pónganos si votaron por Trump. Ah, sí. Un saludo. La mayoría de los latinos que conozco que están en el gabacho votaron por Trump. La mayoría de los latinos votaron por Trump, güey. Los latinos con derecho a voto votaron por Trump. Y se cargan ahorita que dicen. You have six months to go out of the country. Está perrísimo también. Tremendous. Me mamó cuando el pinche Trump en campaña sacó la mamá esa de que they're eating the dogs. They're eating the dogs. Está perrote, güey. Empezó a decir que eran nomás los haitianos y dijo todos los pinches inmigrantes se comen a los perros. Pero, güey, es lo que tú dices. ¿Cómo puedes tener un puto payaso, güey? Ese vato es un puto payaso. Saludos, Ale. Saludos. Pues ese güey es un maestro de la cámara. Es un maestro de la cámara, güey. ¡Cámara, cámara! Tú y yo lo conocíamos antes de nadie, güey. Cuando le partió su madre a Mr. McMahon en la WL, güey. O sea, no mames. Ya desde ahí dices eso. Yo cuando salí en la casa de los dibujos, güey. Sí, antes de la casa de los dibujos. No. El otro día vi un video recopilación de todos los cameos que ha tenido ese güey en series, en televisión, en caricaturas, güey. Son un chingo, güey. Güey, es que... Un chingo. O sea, ha salido... Salió en el Príncipe de Bel Air, güey. Sí, me acuerdo. No mames. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Ese de la WL, güey, está perrísimo. ¿Cómo se le echa el güey del narrador? ¡Donald Trump! Y el güey empieza a verlear al pinche Mr. McMahon. Es que... Güey, ningún otro presidente ha hecho eso, güey. No, ni güey. Aparte, lo presentan y sale abrazado de dos morritas, güey. Así, no, no mames. Es un cabrón ese güey. Es un cabrón, güey. Güey, hay una escena de la... Tú te la has visto, pinche Ray, estoy seguro. De la serie que él tenía del reality show que se llamaba El Aprendiz. Sí. En donde el vato sale en chinga de la torre Trump. Necesito un auto, necesito llegar. Y hay una señora estacionándose. Y después le dice, te compro tu auto. Pero señor, ¿qué quiere decir? Te lo compro, aquí está un cheque, un millón de dólares. Y después, pero tengo mis hijos dentro. Y me dice, te compro los hijos. Y le da un cheque y se van. Pero es que está perrote como... Y luego le dice, ¿de quién es este carro? Me gusta este auto, es tu auto. Sí, luego te lo compro. Ya se lo da. Pero mis hijos, ¿qué? No tengo tiempo para esto. También los compro. Y luego no va la señora. Niños, pórtense bien. Les llamaré y la chingada. Y luego se sube al carro. Y luego los pinches niños. Y dice, ¿tú quién eres? Y luego, ¿qué? Vivir en una cueva. Soy Donald Trump. Soy el mejor. Soy el más grande. Y luego, la niña, estoy asustada. Y luego, no te asustes, cariño. Todo a 12 mil dólares. Esto te quito el... Y la niña, gracias. Y se lo guarda. Y se va el güey. Así como en un centra, güey. En un carrito. Oye, güey. Pero... A mí lo que me sorprende es que... Ya ves que dices que muchos latinos votaron por él allá. ¿Tú chingos? La mayoría. Mucha gente... No sé si esto sea fake. O si sea verdad. Pero no vieron unos videos de que cuando quitaron a los migrantes de Florida. Que los prohibieron. O sea, literal prohibieron que trabajaran y todo. Andaban poniendo el roof los güeros, güey. Estaban acá. Sí. Sí, sí, bien. Güey, al Chile no es por nada. Yo sé que también tenemos audiencia que son güeros de Estados Unidos. Un saludo. Pero al Chile, los güeros no trabajan como los latinos. No, no sé. La neta. Sí, por eso te digo. ¿Quién va a trabajar si los corre a todos, güey? No los va a correr, güey. No, no los va a correr, güey. Es pura mamada. Es que una cosa es... Mira, espera, espera. Yo vi otro meme más chido, güey. Que estaba así el border de ahí de Tijuana. Y luego decía, este... Si gana Trump. Y luego decía, Mexicans, get out. Y la chingada. Y así, bien feo todo, güey. Gana... ¿Cómo se llama el otro? Camala. Sí, güey. Gana Camala. Y luego así, Mexican guau, güey. Pero así con un arcoíris, güey. Y luego LGBT friendly. La chingada, güey. Pero es la misma, güey. Es la misma. Dicen por ahí la misma arca, pero sin pelos. Exacto. Sí, sí, sí. No, ese fue lo que hice. Sí, fue como a mitades de este año que en Florida pasaron una ley, güey. ¿De este año? No, de este año. Que asustó mucho a la banda de allá, güey. Muchos de los trabajadores ilegales que, pues, literal, son los que hacen un chingo de cosas, güey. Se pelaron otros estados de Estados Unidos a seguir chambeando, güey. Y se ven imágenes muy pinches dramáticas de fraccionamientos enteros, güey. Donde llega el gringo, el contratista, y dice, güey. No puedo chambear, güey. No vino nadie. Dice, vino José, que es el único que tiene papeles. Y luego, ya nomás un güey así. Así. ¿Qué vamos a hacer hoy vos? Y así, el único con papeles, güey. Y todas las casas así abandonadas, güey. Y todo el material tirado. Un saludo y un abrazo a toda la banda de allá. A toda la banda de allá. Mucha enviadora. No sé, no entiendo, güey. Su pinche sistema democrático, güey, de allá. Está pirata. Está piratota, güey. A ver, sí votaron mucho, pero al final que no. Pero entonces sí. Pero luego, ¡pum! Magia. Y luego echan una apuesta, tiran unos dados, matan un caballo. Y de repente ya ganó el PRI, güey. Oye, como ahí te va. Eso es otro tema que yo traía. Que justo ahorita dices lo que matan el caballo. Lo chingan. La mierda. Oye, aparte del sistema que es una... Está bien pirata el sistema. O sea, no es como aquí que literal el que tenga más votos gana. Sí. Se chingó. Allá es por estado, güey. Son 51 elecciones al mismo tiempo, güey. Consultan el oráculo, el tarot, güey. Y un cagadero, güey. Pero lo que sí rápido le explico a la banda que no sepa. Allá literal es de que tienes que ganar 270 votos, güey. Que cada estado te da un número de votos. Texas, por ejemplo, te da 50 y tantos porque es el estado más poblado, más grande. California igual y sí, bla, bla, ¿no? Va sumando. El pedo es que hay ciertos estados, güey, donde tradicionalmente siempre ganan los demócratas. Y hay otros donde siempre ganan los republicanos. Pero hay otros donde se llaman swing states que van cambiando dependiendo de la elección. Tradicionalmente son los estados acá como Wisconsin, en el norte, Pensilvania y todo el pedo. El chiste aquí, güey, para no ponerlo muy político, es que en Pensilvania, así como aquí en México, aquí en Durango, tenemos una población de menonitas. Pensilvania. Allá en Pensilvania, Estados Unidos. De Drácula. Ajá. No, ahí es Transilvania. ¿Trans? Transilvania. A ver. Entonces, allá en Pensilvania, güey, en este estado, güey, que era uno de los estados clave, uno de los que dan muchos votos porque hay mucha población. Y es de estos de que a veces es demócrata y a veces es republicano. Pues resulta, güey, que como aquí hay menonitas, allá también hay, pero allá se llaman amish, son los famosos amish. No, pero los amish no son menones, güey. O sea, son como que de evolución de los menones. No, o sea, son de diferentes, son descendientes de diferentes culturas, sí, porque aquí son holandeses y así, y los amish sí son de otro. Pues bueno, el chiste es que son culturas parecidas porque les gusta vivir como apartados, austeros y todo ese pedo, ¿no? El capítulo de Néstor que va con los amish. Allá estos menonitas gringos, amish, que se llaman amish, no vayan a decir que estoy diciendo que es lo mismo porque van a decir, ese gordo es un pendejo. Estoy diciendo que se parecen. Y no se equivocarían. Es una equivalencia. Entonces, ya saben que aquí no sabemos nada. En este estado, güey, está bien perro porque resulta, güey, que un cabrón de esos, entonces, güey, se dedican literal a hacer queso, a sacar leche y viven de sus productos, de lo que ellos elaboran, de lo agrícola de eso viven. Pero resulta que uno de esos cabrones, güey, un día va en su pinche carreta con su caballito a vender su leche, güey, y llega y se topa unos ojetes, unos oficiales de la FDA de Estados Unidos, que es la oficina de agricultura y mamadas así, güey, este, y le dicen, ¿dónde traes tus permisos? Y la chingada, no, esto te lo vamos a confiscar, y la verga, y el güey ahí como, no, no mames, y la chingada. Entonces el güey por primera vez en su vida se topa con la burocracia, güey. Y lo total, pues, le confiscan la leche, se la mandan a la verga, se la tiran, y el güey se regresa, güey, emperrado. Y el güey por primera vez dijo, no, qué pedo, güey. Y pues resulta que el verga ese güey, con ayuda de un, como, activista de la campaña de Trump que estaba ahí, ese güey, ese activista se enteró de ese acontecimiento, y agarra a este güey y lo empieza a politizar, güey. Y le empieza a decir, güey, esos pinches demócratas, va, hijos de su puta madre, porque el Estado es demócrata, lo gobierna un demócrata, pues, güey. Ajá. Hijos de su puta madre, o no, si pinches perros, mierda, si la chingada, y empieza a decirle, hay que hacer algo, güey. Tradicionalmente, acabé de aclarar, estos güeyes no votan, se abstienen totalmente de participar, nunca en la puta historia habían votado, güey. Pues resulta que estos dos cabrones, güey, se van granja por granja, güey, convenciendo a la banda, estos pinches mierdas, me tiraron la leche, como ven. No, pues, a verga, vamos todos con el licenciado Trump, Simón, todos, güey, pues resulta, güey, tú dirías, vaya, qué tantos pueden ser, 180 mil cabrones votaron por Trump en Pensilvania, adivina por cuántos votos ganó en Pensilvania. ¿Por cuánto? Por 200 mil, güey. ¡Ah, la vida! O sea, si no hubiera sido por esos güeyes... No, pierde, puede ser que pierda. Pierde, güey, pierde. Literalmente fue porque... Puede ser que el día de hoy no diga, ¡Kamala, you are fired! Güey, literal, porque esos güeyes se fueron a convencer granjita con granjita, güey, esos cabrones ganó Trump ahí, güey. Y hay un video perréisimo, güey, donde se ve en una gasolinera, güey, está grabando un güey así impresionado, y pasan, güey, una caravana de carretas con caballos, güey, con banderas de Trump rumbo a la casilla para votar, güey. Así esos güeyes sacan perradotes con sus barbas y la verga. Yo pensaba que México era surrealista. No, yo vi ese pedo y dije, güey, eso qué pedo... No, hay un chingo de raza comentando de que, güey, están conscientes de que los samis salvaron al mundo libre y la chingada, así, mamás, así, güey. Entonces, está perrote, güey. Bueno, pero sí, algo que sí, güey, yo creo que va a beneficiar a los Estados Unidos es que este güey es megapatriota y hace pura mamada, güey. Y esos... Yo veo esto, que Estados Unidos es el reality show del mundo, güey. Sí, güey. Planeta. O sea, ese reality show... Allá en Estados Unidos... Su presidente es un literal, un showman. Güey, no solamente él. Regan también era de Tlatele, güey. Este... Arnold Schwarzenegger, güey. Allá en Estados Unidos... Schwarzenegger. Dios los cuide. Y el mamado. Por eso la política ahí me... Me retugna. Los políticos, güey. No, sí, sí, pero bueno, está cabrón. ¿Qué otra cosa ibas a decir de los caballos? No, no más eso. O sea, los caballos... Aquí el caballo corre. Me platicó algo bien cabrón de una pizzería, güey. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pasando a otro tema totalmente aparte. Este... Pues resulta, güey, le estaba platicando ayer al Manu. Que me encontré en internet con información bizarra sobre una pizzería en la ciudad de Dusseldorf, allá en tus tierras. Allá en Alemania. Pues resulta que este pinche pequeño local, este negocio familiar, esta pizzería, pues se le iba muy bien. Y la raza pues decía, ah, pues es buena pizza, ¿no? Tenían hasta la madre. Ah, buena pizza. Buena pizza. Tenían hasta la madre siempre, ¿no? Y pues resulta que en esa pizzería vendían un... Pues todo lo vendían por combos, que el número uno, el doce, así tal. Combo cuates. Por números, pues resulta que tenían el combo 40, güey, que era el que más se vendía, güey. Y en ese pinche combo 40, güey, pues resulta que se ponen ahí, o sea, surge una investigación, güey, de por qué venden tanta esta mamada. Y entran en encubierto unos policías de ahí de Dusseldorf, güey, piden esta madre y se dan cuenta que el pinche combo 40 es un chingo de perico, güey. De cocaína, güey. Resulta que esta pinche pizzería vendía perico, güey, en el combazo de pie así, de que te daban tu pinche pizza, la abría así, era un vergo de perico, güey. ¡Mierda! ¡Mierda! No, pues los güeyes dicen, no, pues este pedo, qué rollo, ¿no? Y pues como que entre la investigación y todo, güey, se logran como que zafar, porque primero se arrestan al dueño y la chingada, y luego se zafa, supongo que las investigaciones y todo. Lo dejan libre intencionalmente para después el güey ya entrar en encubierto estos cabrones, güey, y es cuando descubren este pedo. Pero no nomás descubren eso, güey, descubren toda una pinche red, güey, de narcotráfico, arrestaron como a 22 personas ahí en Dusseldorf, güey. ¿Pero que haya en el legal la chingadera? No, el perico no, güey. El perico. El perico yo creo que no es legal en ninguna parte del mundo. El perico. ¿En Bolivia? No sé, fíjate. No, no, no. El perico. Sí, sí debería haber algún lugar del mundo. Bueno, o sea, bueno, ya preparado, no, pero la planta sí es considerada medicinal, ¿no? El perico es la cocaína. Sí, sí, sí. Pero güey, no, pero la... ¡No soy tan tonto! Pero la planta de la cocaína es algo que es completamente defensivo. Pero tiene el activo, ¿no? No, no, pero se necesitaría, nada de cuenta, las producciones son... Se le echa ya veneno de rata, caca de... O sea, la cocaína que se conoce, el polvo, güey, y tiene un procesamiento muy claro. No, llevan hasta gasolina, ¿verdad? Sí, no. No, no, pero sí necesitan la hoja. Se necesitan toneladas de hojas, güey. Sí necesitan la hoja, pero sí necesitan la hoja. Sí, sí, sí. Pero ya hay sintética, ¿no? Pues dicen, quién sabe. Pero el chiste es que esta madre, esta pizzería, la desmadran y encuentran una red de tráfico de cocaína bien cabrona, güey, que llegaba a un chingo de ciudades, pero se iniciaba ahí en pinche en esa pizzería de Düsseldorf, cabrón. Y arrestaron como a 18, 20 personas, una mamá, 22, una mamá así, güey, y mandaban fuera diferente. O sea, no era de que... Nada que ver con un cartel mexicano, pero sí era una pequeña célula ahí de narcotráfico de cocaína en Alemania, güey, y alemanes, los güeyes, ¿eh? No eran inmigrantes, no eran turcos, no eran alemanes. Eran alemanes. Era producto 100% alemán. Sí, del Deutsch, Deutsch. Bueno, hay una truculenta historia de eso, pero... A ver. ¿De qué, de qué? No, está muy política, güey. Ah, bueno. Luego la analizamos. No, no, no. En encriptado. Ah, oigan, tenemos anuncios que hacer, ¿no? ¿De una vez o nos esperamos más? No, de una vez, de una vez. Pues de una vez, vamos a... Ya este canal ya va a cerrar. Ah, no, 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 pues miren. No va, güey. ¿De qué anuncios? A ver, pues usted que está aquí de visita, proceda. Usted dígale. En el informe de la banda del patriarca. Vamos a empezar con un nuevo camino para el canal, ¿verdad? Se van a hacer canales diferentes dependiendo de las secciones y vamos a dejar en este canal, el canal que ustedes han visto desde el principio, desde hace años, 7, 8 meses. 15 años. 15 años. 15 años, 8 meses. Este canal se va a dejar para que ustedes sigan viendo este contenido que es el podcast Malviajados, ¿sale? Y aparte vamos a tener otras secciones como canales secundarios. Exacto. Esto debido a que hemos notado una baja número uno en las vistas y número dos en suscriptores y al parecer algo que está afectando es la cantidad de contenido que estamos subiendo, que es... Que no vamos a dejarlo sin su contenido. Que no vamos a dejar de hacerlo. Hay gente que les gusta muchísimo verlo en encriptados y están ahí. Hay gente que les gusta estar conmigo en el Perturbados y ahí están, ¿verdad? En los spoileados. En los spoileados también, donde estamos platicando de películas y cosas que hemos visto. Allá tenía también su célula de gente que les gusta verlo y sintonizarlo. Pero aquí en el canal principal, pues ya vamos a... Sí, solo se va a quedar aquí... Ay, Raya está despedido. El capítulo, su capítulo... Y yo ya me voy. Y ya se va a estar despedido. Eso era todo. Aquí, en este canal, como dice Manu, se va a quedar su capítulo semanal, los jueves de Malviajados. Va a estar siempre en este canal. Solamente, como bien dice, se va a hacer esta reestructuración para tratar de mitigar esos efectos que hemos estado viendo y que, pues sí, se nos hace un poco extraño que, gracias a todos ustedes, tenemos 351 mil suscriptores. Sin embargo, las... Siempre agradecidos. Sin embargo, siempre agradecidos. Sin embargo, las vistas, pues, este... No equivalen. No equivalen. No son equivalentes. Entonces, estamos tratando de ver cómo podemos hacer pequeños cambios. Yo creo que va a estar como algo rebrujado, ¿verdad? Decir, güey, o eres un podcast, o hablas de esto, de así, no. Sí, a lo mejor. O hablas de esto, otro. Pues, ¿qué pedo? ¿Qué eres, verdad? Yo tú voy a estar confundido. Ay, güey. A la verga, se cayó. Se cayó. El escablon. Ándele. Por correrme, güey. ¿Cuál es tu historia de miedo, güey? Claro, tengo una historia bien chingona que desde que la vi se las quiero platicar, banda. Hay un... Acaba de estrenarse un documental en Netflix, tengo entendido, güey, de un chavito que era cuadrapléjico. No, tenía la enfermedad esta que te va deteriorando, güey. Ela. ¿Ela? Ajá, enfermedad lateral mitrófica. Esa. Esa. O esclerosis, güey. Esclerosis. Algo así. Ela. Ese chavito, pues, estuvo batallando un chingo con esa enfermedad, ¿verdad? Y, pues, obviamente esa enfermedad hace que te degeneres rápido y, pues, te suscribas a una edad relativamente temprana. Nomás el Hawking sí duró mucho, güey, pero... Ajá. Entonces, pues, este chavito estaba postrado. Nomás podía mover sus manos y un poco... Pues, los ojos sí, ¿verdad? Es que tienen... Sí tienen las habilidades cognitivas, pero no pueden, este... Pues, caminar. Hacerlo completo. Sus músculos se atrofian. Entonces, pues, él vivió, este... Ciertos años. Ya su adultez temprana fallece. Ajá. Consternados los papás avisan, pues, de que ya falleció este chavo. Y les empiezan a llegar un chingo de correos. ¡Pero de a madre correos, güey! De a madre correos de un chingo de gente, güey. Su hijo marcó en mí un capítulo muy especial en mi vida. Su hijo me hizo, este, valorar la vida. Y ellos no entendían por qué, güey. El morro tenía años, güey, en un juego que se llama Warlord Warcraft. Que es un juego donde haces tu mono, güey. Y es como una segunda vida, güey. O sea, haces tu mono... ¿Es como el Sims o qué? No, no, no. Es más complejo que eso. Haces tu mono, le pones tu nombre, le pones sus rasgos, güey. ¿Te acuerdas del RuneScape? Ese sí te acuerdan, ¿no? Al RuneScape. Es parecido, ¿no? Al RuneScape. Sí, es parecido. Es un MOBA. Es un juego de rol. Ok. Donde asumes la identidad de un personaje que tú creas, güey. Ok. ¿Ese personaje es una persona o puede ser un monstruo? Él eligió un guerrero, güey. Era un guerrero que era como él, de la misma TS. Parecido a él. Y Belin se llama el Chavo, mira. Ok. Ese chavito hizo su personaje en World of Warcraft. Y la gente lo amaba, güey. ¿Pero por qué? Porque en el World of Warcraft era amigo de todos, güey. Tenía una vida bien cabrona. Y no solo eso. Tiene una historia bien, 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 bien esperrona. Con toda la gente que conoció, güey. Tanto así que le están haciendo un documental como la historia de todo su lore, güey. Dentro de World of Warcraft. Y dejó un legado en World of Warcraft. Esa es como la parte chida y especial de los videojuegos y del internet, güey. Y luego esto me recuerda mucho una anécdota que leí por ahí en un foro de Reddit o algo así, güey. Está bien, mamona, güey. Está bien densa. En el Gran Turismo de PlayStation 1, o bueno, en cualquier juego de esos de carreras, güey. Hay una madre que se llama Carrera Contrafantasma, güey. Simón. Que hace cuenta que primero haces una pista y la terminas en un tiempo específico. Y el juego hace una repetición de un carro fantasma. ¿Que eres tú mismo? Que es tu anterior récord. Y ya compites tú contra él. Contigo mismo. Y rompes tu récord. Pues, ¿qué pasó? Cuando un chavito chiquillo tenía a su papá y su papá jugó esa carrera y le dejó ese récord. Crece el chavo, pone el disco en el PlayStation. Para esto su papá ya había fallecido. Y ve que ahí estaba su carrera, güey. Del fantasma. Del fantasma. Y dice que cada vez que quiere estar con su papá, güey. Ah, güey. Juega contra el fantasma. Y antes de que le gane, güey, frena. Para que siga siempre ahí, güey. Ah, no, güey. Ah, porque si no, ya sería de él. Porque si no, ya desaparecería. O sea, el literal está jugando contra un recuerdo de su papá. Sí, güey. Qué chido, güey. No mames, güey. Eso está bien perro, güey. Está perrísimo, güey. Y me recordó mucho el paralelismo, güey. O sea, la parte chida de los videojuegos, ¿no? Y hay otro, güey. No mames. Es que son para conectar a la gente. Esto que le estoy platicando era para el encriptado esta semana que no salió. Pero hay otro, güey. Donde un chavo, güey. Esto está raro porque liga el YouTube con los videojuegos, güey. Un chavo. Hay un video en YouTube. X, güey. No tiene nada de especial, güey. Es un gameplay de unos morros tocando la de Reptilia de los Strokes en Rock Band. Simón. 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 Muy buena ruta. Y la subieron. La subieron a YouTube. No más porque sí. Y un chavo entró hace añales, güey. Como 10 años más. 15 años, güey. Y les puso excelente canción. La chingada. Y el vato cada cierto tiempo entraba y ponía un comentario nuevo de que... Ah, vengo a ver esta... Vengo a escuchar esta canción justo en esta versión. Cada vez que tengo ganas de volver a escuchar esta... Así, güey. Ajá. Cada cierto tiempo entraba y dejaba un comentario. Y era el único que comentaba, güey. Pero sus comentarios fueron avanzando y se fue haciendo muy oscuro lo que platicaba, güey. O sea, iba desahogándose. Era como un blog de él. Era un blog de él, güey. Ahí se desahogaba de que no, estoy pasando por un momento muy difícil. La carrera me tiene absorbido. Tuve que dejar a mi novia. No sé cómo le voy a hacer. Ah, la verdad. O sea, pero ahí te vas dando cuenta cómo empezó en la secundaria, güey. Ibas avanzando, avanzando, avanzando. O sea, duró años haciendo eso. Duró años. Cada cierto tiempo llegaba y escribía una entrada, güey. Ah, la verdad. Y hubo un momento donde dejó de escribir, güey. Ah. Y todos los pinches... Todos los usuarios de YouTube... O sea, ahí explotó y... Como que se dio cuenta YouTube que un chingo de gente lo leía. No, 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 güey. O sea, como dejó de escribir... De repente un güey puso... Oigan, ¿no ha escrito en un año o dos este vato? Y empezaron a hacer hasta foros, güey. Para localizarlo, güey. Porque pensaban que ya se habían suscrito o algo, güey. Estuvo un cabrón. Dice, no. Ya tenía dinero para pagar un chico de... Ya después de rato, después de mucha búsqueda, güey. El morro sale y dice... Oigan, yo no había tenido chanza... Por el trabajo, por mi esposa, por todo. De entrar aquí, pero... Me han hecho llorar con todos los... O sea, la gente le ponía... No te rindas. Eres especial. Y la chingada. Hemos conocido tu vida por este video. Y que la madre... Y el vato le puso... Me han hecho llorar con todo lo que me han escrito aquí. La verdad es que qué bueno. Debemos de ser empáticos con el prójimo. Y les agradezco. Yo vivo mi vida feliz. He logrado cambiar. Y la chingada. Y ahí quedó, güey. O sea, tú te puedes meter al video. Ahí te los voy a dejar en los comentarios. Y puedes ver la historia de ese vato, güey. Su reivindicación. Su viaje a los abismos. Y su resurrección como Fennig. Perrísimo, güey. Es que el internet... Güey, qué chido, güey. El internet une a la gente... Hay partes chidas del internet, güey. Fíjate, pero por ejemplo, yo traía una... Una anécdota también que es... El otro lado de la moneda, güey. Uf. No tengo una del otro lado. Estoy cansado de eso. No, no sé si sepas... No sé si sepas quién es Dream. Sí. ¿Tú sabes quién es? Sí, Dream es el que sepa... Se ponía una máscara. Ah, sí, de la máscara. Dream es un youtuber... De gameplays de Minecraft, ¿no? De gameplays de... Así es el streamer de Minecraft más importante del mundo. El vato, pues, hizo mucho dinero streameándose, jugando Minecraft. ¿Por qué? Pues, le sabe. El güey le sabe al Minecraft. Yo nunca he entendido. A ver, un contexto. ¿Qué haces en Minecraft, güey? Haces todo, güey. Todo. Puedes crear todo. No entiendo. ¿Qué haces? Güey, hay gente que ha creado computadoras ahí. Que funcionan. Computadoras. Hay un proyecto de Minecraft recreando la ciudad de Durango, güey. Sí, hay un proyecto. Sí, ese sí lo vi. Sí, vieron y se me imaginen. Hay un cabrón. Hay un cabrón que recreó todo Mordor, güey. Mordor. Así Mordor, la torre de Baradurito. A ver, a ver. Yo, haz de cuenta, yo soy nuevo. Y sí, la verdad lo soy. Yo no sé nada de Minecraft. Yo ahorita me compro el juego. Lo pongo. Y voy a aparecer. Va a aparecer como una manita. Y así unos cuadritos. Y van a aparecer unas ovejitas. ¿Qué hago, güey? Literal, es tu sobrevivir, güey. Agarrar recursos. ¿A quién? Hay unos monitos en la noche. Hace de noche y salen los creepers. Los creepers. Los creepers. Ah, que te chingan, te comen, tienes vida. Tienes que agarrar recursos. Tierra, piedra, minar cosas. Poder construir tu casita. Diamante, madera. Puedes combinar recursos para crear otras cosas. Es que es literal la vida. Verdad, güey. Sí, literal. Simplificada. Simplificada. Pero hay gente que lo ha llevado al extremo. Y que ha recreado así de que... Ha hecho la vida, güey. La basílica de San Pedro, güey. Sí, pones esa, güey. Así de que... Cosas perras que han hecho. Sí, no, han hecho mamada y media, güey. O sea, te digo... Yo, 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 de la computadora está cabrón. O sea, un cabrón, güey, que literal armó una computadora analógica. Que echó a andar con un putazo y empieza a andar y hace cálculos y todo el pedo, güey. Acá tipo el pinche Alan Turin. Ándale, güey. Una mamada así, güey. Ay, ya le sabe. Una mamada así, güey. El chiste es que este güey, el Dream, pues después de tiempo de estar haciendo eso, se hace súper famoso y todo el pedo, güey. Y resulta que el vato pues siempre había aparecido el güey con una máscara, güey. Siempre era su manera de aparecer en los streams, ¿no, güey? Tenía una máscara de carita feliz, güey. Y resulta que un día, güey, el vato decide como Big Reveal, güey, y todo. Voy por primera vez, voy a mostrar mi rostro. Y se quita la máscara y es un güey normal, un gringo blanco, güey, un güero normal, güey. Pues resulta que el vato, güey, después de eso empieza a recibir hate poco a poco, bullying. ¿Pero por qué? Por gente mierda del internet. Por eso te digo que es la otra cara, güey, de la moneda. Gente empieza a decirle, estás bien culero, güey. La chinga, te hubieras quedado con la máscara. Y el güey, la neta, es que está normal, güey. Nada más gente mierda sin nada que hacer empezó poco a poco hasta que empezó a recibir una cantidad de hate espantosa, güey. Y el vato decidió volver a ponerse la máscara, güey. Un año después dijo, ¿saben qué, güey? Yo ya no puedo con esto. ¿Pero por qué está horrible? No, el güey, eso es lo peor, güey. Que el vato está normal, güey. Es un güey normal. O sea, nomás gente envidiosa que se quitó la máscara, güey. Y dijo, ah, le voy a partir la madre a este güey. Y recibió tanto hit que el vato declara así un día en un stream. Dice como, güey, pensé en cerrar el canal, güey. Dije, no mames, a la verga. Y dice, no, pero mejor me voy a volver a poner mi máscara. Espero, yo sé que ya en la internet ya se quedó mi cara. Y es fecha que el pobre cabrón siempre, como gente de mierda, le comenta. No olvidamos cómo es tu rostro, pinche güey feo. Y le postean fotos de su cara, güey. Y es un güey normal, cabrón. O sea, entonces, pues, es la otra cara de la moneda. Solamente personas bellas como nosotros pueden aparecer en vivo. No mames, güey. No mames, güey. Más feo está el rayo. Yo estoy horrendo, güey. Pero es bello, mi rayo es bello. Es que... Y tienes mucha razón. Tú que hablas de lo bonito del internet y Carlos que habla de lo feo, güey. La neta, yo creo que está más en el pedo de lo feo que el pedo de lo bonito. O sea, está más empinado. Más cargado. Güey, en los videos que se nos hacen más virales... Hay historias como las que se nos hacen más virales. Sí, no mames, güey. Los videos que nos hacen más virales es porque... Cosas feas. O dijimos algo malo, güey. O de plano entra en mucha controversia que hace que la gente se empiece a pirar con nosotros. La gente saca el cobre cabrón, güey. Y luego entre ellos, güey. No, gachote, güey. Así funciona esto. O sea, a YouTube no le importa. A Facebook no le importa. No les importa tu contenido. Dicen que sí. Dicen que sí, pero es pura verga. La interacción que generes. Les importa la interacción. Y les importa mucho, güey, que haya interacción de esta fuerte, pesada, güey. Que estén ahí chingos. Son los máximos. Son lo mejor y la chingada. Que sea un tipo... Güey, están bien pendejos esa palabra. Chingan a su puta madre. Trio de gordos. Todo eso. Pónganse a dieta, culero. No, güey, nos habéis dicho. Es verdad, es verdad. Pero pues no mamen. También está cabrón. Está cabrón. Y cuando te vale verga, pues no pasa nada. Sí. Como en nuestro caso, ¿eh? Pero cuando hay gente que sí le importa, pues está cabrón. Sí, este güey. Pero es que hay veces que... Mira, aquí nosotros, gracias a Dios, tenemos una comunidad muy bonita, güey. Sí. Que nos levantan. O sea, nos defienden de gente que ha puesto, este güey vale verga, pinche vato. Y gente luego luego sale aquí y va... Les voy a confesar algo. A mí una vez estuvo cerca de sacarme una lágrima un comentario donde decía un güey güey, está haciendo su mejor esfuerzo, es bien chido, güey. O sea, neta, me está gustando un chingo como habla y la verga, darle una oportunidad. Yo leí ese pedido y dije, güey, ¿qué gana ese güey con defenderme, güey? Y no mames, me defendió, güey. Y seguramente aquí está viéndonos, güey, pero no mames, güey. Por eso está chido generar comunidad chida y ustedes son una comunidad muy chida. Sí, son lo máximo, mi Malva House. Son lo máximo. Mis Malvaviscos. Oye, güey, te voy a decir otra cosa. Gente, escuchen bien. Si ustedes tienen YouTube Kids. Ya viste ese pedo. Entiendan esto. Padres de familia. Si ustedes tienen su sobrinito y le sueltan la tablet del celular para ver YouTube Kids. Cuidado, cuidado, mi gente. Y no me quiero poner tipo pinche... Viejo rancio. Viejo rancio, viejo lesbiano. Hablando de que el Halloween es del diablo. El pinche celular es del diablo. Esto es verdad, güey. Se armó una controversia muy cabrona desde hace días. Bueno, meses, pero tuvo un boom últimamente. Porque hay muchas caricaturas en YouTube Kids. Y en realidad tú puedes, por ejemplo, si a Ray le gusta hacer animación, güey. O hace un contenido, un canal de contenido enfocado a niños. Infantil. ¿Verdad? Les puede ir muy bien, güey. No, les va a perrote, güey. Y YouTube lo acepta. Acepta el contenido como si fuera infantil, güey. Ray se puede agarrar dibujando y la chingada. Güey, pues total, güey. Yo vi un video de una gringa que dice... Y dice la güey que encontró a su hijo, güey, viendo un video de Spiderman, güey, tocándose en la entrepierna. Sí, sí lo vi. Cosa que, o sea, dices, no había porno, no había, no era gentai ni nada por el estilo. Pero estaba el Spiderman tocándose y riéndose. Y dice, ay, quién sabe, qué madres, güey. Y dices, güey, obviamente si cualquier cabrón pasa y no le pone atención, cualquier papá pasa y lo ve, dice, ah, está viendo al Spiderman. Sí, no te das cuenta, güey. El ponte a trabajar, cara. No, está viendo al Spiderman. O está viendo los Paw Patrol. O está viendo, no sé qué mamás, qué mamás ven a esos hijos. ¿Verdad? Pero, güey, salió una comuna cabrona de gente diciendo, mi hijo empezó a hacer estos comportamientos tan extraños, sexuales. Porque estaba viendo este pedo. Güey, y mi hijo, yo lo caché viendo a Dora la Exploradora metiéndose una banana. Güey, y dices, qué pedo, güey, todo eso lo acepta YouTube, cabrón. No, es que no revisan, no revisan. En cambio a nosotros nos traen jodidos, pinche tío. Pero yo pensé que ibas a hacer, yo pensé que ibas a hacer mención a uno que se hizo viralzote hace, yo creo esta semana, la semana pasada, de un canal así de YouTube Kids de una marioneta que es un dinosaurito verde, ¿no lo han visto? No, no. Es un dinosaurio verde que es una marioneta así. Y tú no te vas a ver, el video está bien inofensivo, es como, hola niños, bienvenidos al show. Güey, así de, vamos a probar un tostador, güey. Y todo como que, güey, qué chido. Pues el pinche cabrón este, güey, no. Literal el video empieza como, este es un tostador y no sé qué. Y la chingada, güey, el video literal es ese güey aventando un tostador prendido, encendido a la luz, al agua y el güey aventándose y así, así, y no hay advertencia ni nada, nomás es esa mamada. Otro así de que con un cuchillo y luego de repente, oh, y sale sangre, pero, este, como, catsup y así, o sea, comportamientos bien de la verga, güey, que dices, güey, o sea, así de que metiendo un tenedor a un enchufe, güey, nomás así, pero nunca dicen como un, no hagas esto en casa, no, es nada más lo hace. Es como una invitación a hacer estas mamadas. Pero como es una marioneta, se ve inofensiva, pues. Es que así, así había unos videos que se llamaban, unos clásicos del internet que se llamaban Don't Hug Me, I'm Scared. ¿Nunca lo vieron? No, eso es que es. No me abraces, tengo miedo. Salen unas marionetas al principio, güey, así como Plaza Sésamo, cantando así de que, ahora vamos a pensar creativamente y que empiezan a cantar, tengo mis colores y soy creativo y voy a escribir y la chingada y de repente, güey, dice, estoy pensando mucho, pienso en cosas terribles y luego de repente todo se empieza a volver así oscuro, güey, sale sangre de los relojes y tienen un pastel en medio, güey, lo abren así, lo abren y sale un corazón latiendo, güey. ¿Eso en YouTube Kids? En YouTube, no, en YouTube normal. Ah, ok, ok, ok. Yo cuando los vi, güey, me encantaron, dije, no mames, tú estás hablando del YouTube preiscónico, güey, hace como, sí, ya tiene sus años, güey, ya tiene como sus 12, donde se subía a cualquier mamada. Eh, pero me mamó, güey, o sea, fue unos pinches, y luego se hicieron clásicos del internet, güey, e inclusive siguieron sacando series, 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 la otra vez les mandé uno, uno de un güey que sale así disfrazado de que, mmm, soy el hombre sombra, ¿quién sabe de qué? No, no se acuerdan. Bueno, güey, entonces, después, ya cuando investigué atrás de ellos, de esa, de esa como productora que hizo esos videoclips, salen hablando específicamente de eso, de que es como una crítica a que muchas veces ven animalitos o ven algo y los dejan verlo, güey, dejan ver a los morrillos porque ven que... Sí, porque pasas y como dice, man, ves de reojo y dices, ah, es el hombre araña, ah, es un mapachito, ah, es delmo, güey. Sí. Y es un cagadero. Y de repente ya se empieza, está turbio como este... A mí, ¿sabes, por ejemplo, qué experiencia tuve yo con eso? Que a mí sí me... Mi mamá se dio cuenta de que dijo, qué chingada estás viendo con Happy Three Friends, güey. Ah, sí. Y yo ahí, sí, bueno, ese pinche cagadero, güey. Y a mi mamá de repente, sí, pues sí, yo creo que es lo mismo. Pasó y vio unos pinches ardillitas bonitas cantando, dijo, ay, a huevo, y de repente volvió a pasar y... Cagadero y sesos. ¡Carlos! Y la velo, pues, ¿qué estás viendo? A ver, presta. Y me la apagó la tele. Y yo, uh, que la verdad, no dejan ver aquí a gusto. Aliviana, tú, güey. Ahí me pasó eso con las... Era en MTV, güey. Sí, en Happy Three Friends. Me pasó eso a mí con las monas chinas, güey, hasta que salió un reportaje... Hasta que salió... Las cintillizas, güey. Salió un reportaje en... En Azteca 7, güey, de que... Tenga cuidado con lo que ven sus hijos. Esto se llama hentai. Y esto está en todos los puestos de revistas, y en la tele, y la chingada, y yo así... ¡Maldita sea! Ya me pilló el pinche. Ay, güey. Me aseguran un reportaje en el programa del bigotón de este de... Sí, güey. En Hechos AM, güey. En Hechos AM, güey, el puto rey, no. ¡No! Tenga cuidado. Me descubrieron. ¡Maldita sea! Ya me han cancelado a mis monas chinas. Oiga, no, pues... Yo creo que... Vamos bajando este video. Vamos bajándolo, pero... Otra de las cosas que queríamos decirle, Banda, es que también, dentro de los cambios que vamos a implementar para... Nos despedimos todos a nosotros mismos y nos volvimos a contratar. Y nos volvimos a contratar. Este... No, vamos a tratar de hacer los capítulos un poco más cortos. ¿Para qué? Porque también pensamos que la retención es difícil cuando los capítulos son larguísimos. Y hay veces que nos hemos estado pasando de lanza. O sea, ya dura... Por ejemplo, el especial de Halloween, estuvo muy chido. Hay que encontrar un punto a medio. Si no lo han visto, vean el especial de Halloween. Pero duró más de dos horas. Estuvo cabrón. Se entiende que es un especial, pero es un chingo de tiempo y de raza que dice No, no mames, no me lo pego, no lo puedo terminar. O lo veo en partes y la chingada. Entonces vamos a tratar de estar haciendo como videos entre las 40 y hora 20 para que estén ahí dentro de un rango que consideremos decente para pasar un ratito. Pero siempre, pues, díganos ustedes qué opinan. También son los mejores críticos que nos pueden decir qué pedo. Pero todos estos cambios son en afán de crear un mejor contenido. De siempre traerles algo chido. Algo con lo que se entretengan fresco. Algo con lo que les hagamos pasar un buen rato. Y ya, pues, no más es eso. Ahorita alguien puso, hagan un cuadro sin óptico, un cuadro conceptual de dónde se va a ir cada cosa. No va a haber pedo. El Manuel lo explicó muy claro. Aquí vamos a dejar todo. En el canal van a estar linkeados los canales. Van a ser canales secundarios donde quien quiera ver Perturbados se va a poder ir al canal de Perturbados. Quien quiera ver el spoileado se va a poder ir para allá. Quien quiera ver Encriptados también se va a poder ir allá. Ahí, por ejemplo, ya está también el canal de Manu de Sin Esquinas. Sin Esquinas. Está el mío de Matuk TV. Que, por cierto, ya voy a subir un nuevo video la semana que entra de Matuk TV. Va a estar perro, véanlo. Pero sí, así va a estar el pedo. No nos queda más que darle las gracias. Y esto lo estamos haciendo, como les digo, para tratar de avanzar y darle la vuelta un poquito. Esto que nos tiene como que medio raros. No aguitados porque para nosotros es más que suficiente el tener a la audiencia que tenemos ahorita. Porque ustedes son la mamada. Esas pinches vistas que tenemos nos maman la comunidad que estamos haciendo. Son gracias a ustedes. Pero podemos y creemos que se puede hacer más. Y para eso necesitamos nosotros poner de nuestra parte. Y también que ustedes nos apoyen. Ahora sí que pedirles que den like. Que compartan el contenido para tratar de subir esas vistas. Porque, pues, sí somos un chingo de banda. Pero, pues, de 350 mil no nos ven ni el 40%. Entonces estaría más chingón que nos viera más banda. Porque eso inevitablemente genera más oportunidades. Más, este, o sea, va generando cosas que hace que el canal no haya. Que no nos digan que no. Que no nos digan que no. Que ya podemos llegar con las alucines y con la cotorrisa. Y para allá. Ahí está, mire, güey. Ahí está. Un millón de vistas, güey. Exactamente. Ah, estará con mal, güey. Entonces, pues, les encargamos mucho de eso, banda. Los queremos un chingo. No sé. Despídense, banda. Ah, pues, aquí, obviamente, tienen al iniciador, al patrón. Al santo patrón de Maldejados. Que vino desde Alemania para estar un ratito con nosotros. Viene a poner a ver. Los alemanes huelen chistosos. Vamos a grabar varios episodios para dejar aquí material para que... Pues, sabemos que este es el formato, el original, el perromba. El bueno. El bueno. El chido. Que les gusta. Pues, no queda más que agradecer a todos los que nos mandaron el Supertanks. No alcanzo a ver ahorita porque está lejos el monitor. Pero Zairi, Marlene. Pero Zairi, Marlene, todos los que dejaron el Supertanks. Muchísimas gracias. Van a salir ya en la postproducción de este video. Ahí pondremos una listita de los Supertanks. Y decirles que los queremos mucho. Y que, pues, nos vemos. Vamos a grabar varias cosas juntos, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a explotar a este cabrón. Hasta que sea arte y... Tres días explotado. Se vuelva nadando Alemania. Aquí hay raza que está diciendo, no, me maman los capítulos largos, me maman los capítulos largos y todo. Ok. Es que a la larga te acostumbras. Es que a la larga te acostumbras, sí. Este, tampoco les estamos diciendo que van a dar media hora. No, pues no, seríamos unos huevones. Pero, por ejemplo, ahorita, miren, llevamos... Un punto dulce. Va a seguir generándose. Solamente lo vamos a poner en otros lugares. Pero va a ser lo mismo. No se apuren, no se apuren. Ustedes no se apuren. Ahí va a salir todo. No se apuren. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. En nuestros perfiles personales. Que por aquí van a aparecer después en la postproducción. Este video lo hicimos en vivo porque... Estamos en vivo, ¿verdad? Pero va a salir también en postproducción. Y acuérdense de seguir a Malviajados Channel, ¿verdad? En Instagram, Facebook, YouTube, Twitch. No, Twitch. Twitch. Y cotorrea con nosotros, ¿verdad? Facebook, X, Loda, Xvideos. Xvideos, Yahoo, Yahoo. ¿Qué tal, bonita? Nos vemos la próxima semana en la misma hora, en el mismo canal. Adiós. Muchas gracias por quedarse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!